Bueno señores, tenemos que hablar ahora de Alfa Librería y tenemos algunas propuestas de libros. Libros de Alfa Librería. Libro de un tandilense que no hace mucho que fue presentado. Estamos hablando del libro de Diego Bossio, Rodolfo. Exactamente, el libro de Diego Bossio se trata una diagonal al crecimiento. Ese es el título de una obra sobre políticas económicas que apuntan a la reconstrucción de la Argentina. Bueno, de manera rutinaria se vienen diagnosticando las causas de las crisis económicas que azotan al país. Es un clásico eso y la continua enumeración de estos problemas se ha convertido en la parte de la conversación pública. Rara vez con mesura los pronósticos son antagónicos. Y bueno, todo este tema es abordado por Diego Bossio en este libro que se ha presentado una diagonal al crecimiento. Bueno, importantes tandilenses se vieron precisamente en la presentación de este libro que se hizo allí en Buenos Aires. Exactamente. La literatura que tiene que ver con la economía hoy en día, bueno, está bastante actual, podemos llegar a decir, y sirve bastante como para ver los pensamientos de cada uno de los políticos, algunos de los cuales son candidatos. Mirá, de los tres libros todos son candidatos o precandidatos. Porque Diego Bossio es precandidato por el espacio del actual gobernador Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba. José Luis Esper, tenemos acá el otro libro, el de José Luis Esper, que también está en Alfa Librería. Hay que decir que todos estos libros los encontrás en Pinto 736. La Argentina Deseada es el libro de José Luis Esper. Argentina fue un país que brindara bienestar a quien elegía vivir en su tierra, pero desde hace siete décadas el deterioro es evidente y solo repite ciclos de breves auges que terminan siempre en crisis económicas, políticas y sociales. La Argentina Deseada es el libro de José Luis Esper, que también podés encontrar en Alfa Librería. Muy bien, y siguiendo esta serie de consejos del día de hoy que tienen que ver con literatura y literatura vinculada con la economía, creo que usted tiene en sus manos un libro de Martín Lustó, que también es otro de los candidatos y otro de los hombres que estarán puestos a la consideración del voto en los próximos pasos. Debajo del agua es el título de esta obra. La Argentina parece haberse hundido, casi medio siglo de mal desempeño económico, problemas que se repiten, un tejido social deteriorado, son las marcas de esta clara decadencia. Lo que vemos es solo la punta del iceberg, porque de no hacer algo radicalmente distinto, las cosas tendrán a empeorarse. Lustó se cayó. Lustó se cayó. No, el libro, el libro de Lustó. No, Lustó no. Esperemos que el país no se caiga. No, no, el libro de Lustó. Lustó no. Si sumergimos la cabeza y los ojos, vamos a encontrar las causas de ese declive, es lo que propone Martín Lustó en esta obra Debajo del Agua. Nano dice, si tenés el objeto para colocar los libros, ¿para qué los pones así directamente arriba del vidrio? Para desafiar las leyes de la gravedad. Ponele, ponele. Pinto 736, ahí está Alfa Librería. Bueno, en unos días vamos a empezar a hablar de la feria del libro que se viene acá en Tandil. Exactamente, sí, viene y con muchas novedades para hacer otra feria memorable del libro en Tandil.